Si no tengo mana, que chingados hago, pues me voy a ir a hacer bola No, para que vea que somos muchos seculentes Así le hacían los cholos, ¿por qué ellos no? Ay, le perrosa, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy para adentro, ahí voy para adentro, no tengan miedo No se creen, no tengo mana, aguanten Ahí voy otra vez, con tu puta madre, ahí voy Espérate, pendejo, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy, todos somos bola, somos bola Un chingo, somos un chingo Espérate, no es cierto Pero, oh, me voy a alcanzar, no, por favor No me alcances Nada, pelas Hey, chichichichichichana, ayúdame Abrítala Oh, sí, estamos, puta puta, sí, estamos muy buenas Gracias, gracias Te quiero mucho Eh, wey, somos un vergo Corre, wey Jálame ¿Qué, esta perra no se cansa, o qué? ¿Qué es la perra no se cansa, a ver? Mira, 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 no se cansa, está hija de la verga Ahí voy Magikarp, yo te elijo ¡Ve a ti! ¡Mira tu penteja! ¡Estás de fiche muerta!